La tarea es visibilizar lo que está pasando, porque mucha gente además piensa que, bueno, que los peronistas son todos chorros, ¿viste? Y que los honestos, eso es curioso, porque cuando gobiernan los chorros, la gente puede comer, la distancia del salario, come cuatro meses por día, los pibes estudian, van de vacaciones. Ahora cuando gobiernan los que el Poder Judicial dice que son los honestos y que haga todo el mundo de hambre. Esto es lo que pasa en la República Argentina. Quieren destruir el Estado argentino, quieren reducirnos de vuelta a una simple colonia exportadora de materias primas y el resto que se joda. Y la verdad que no es el país que queremos, ni es el mundo que viene siquiera. Este idiota que está contento porque ganó Trump, pero que aprenda de Trump, que es nacionalista, que quiere que los trabajadores, que las industrias de su país tengan buenos salarios y que los trabajadores vuelvan a tener buenos salarios norteamericanos, que aprendan. No que repita como un mono relojero todas las cosas sin ponerse a pensar un poquito lo que está. k k Gracias por ver el video.